Buenos días, que es lo que dicen mis joloperos y joloperas de este canal Que es lo que han hecho, que es lo que van a hacer, que es lo que no han hecho, que tienen pensado hacer O que carajo es lo que, no sé, como están ustedes mi gente Hoy en día aquí son las 11 y 22 de la mañana Vamos para encima mi gente, ustedes son los mejores y por eso están con el mejor Que es lo que Y hoy venimos, nada más ni nada menos que con otra video reacción, nada más ni nada menos que con la dura Nada más ni nada menos que con Mestiza, Mestiza, la de el dúo Mestiza y Neblina Las dos chamaquitas venezolanas, la chamaquita venezolana, Mestiza, rapera, tremenda, dura, un flow Chamaquita puso a cuarta, la chamaquita improvisando es un Olvídate, la chamaquita improvisando es una pendeja La chamaquita hay que chuparle Hay que chuparle la vainita La chamaquita es la que sabe que es lo que Mestiza y Neblina Si no la conocen fue De las canciones que tienen son Venezuela está caliente Ustedes saben, claro que tienen que saber quién es Contenido y flow Muy dura la chamaquita, demasiado dura Entonces, ahora ella Está cantando solo por su lado Y no sé qué pasaría entre ellas Y ojalá no sea Nunca haya pasado nada Porque yo, dos raperas duras, muy buenas Duras, demasiado duras Ahora yo entiendo que ya se han metido Más a lo comercial Pues como tu artista que quiera Hacer dinero Tiene que irse a lo comercial Obligatoriamente De por sí ya son raperas Raperas Contenido social Así fue que yo vi Su comienzo Contenido social Que es lo que a mí me gusta Este Y ahora ya tiene un tema Un tema nuevo Ahí que Que hizo Recientemente Y vamos a A ver Qué tal el tema Me parece No lo he escuchado Lo estuve viendo En En ¿Cómo se llama? En YouTube Hace par de días O hace como un día Hace Ayer Ayer fue Y decidí hacerle Un Escucharlo para hacerle una video reacción Y aquí estamos El tema se llama En la nube Nada más ni nada menos Que de Mestiza Vamos para encima Ustedes pendientes Suscríbanse al canal Dejen por ahí abajo los comentarios Los que me quieran comer Me comen Y los que me quieran saludar Me saludan Que por igual Todos seguimos bien Porque esto nada más ni nada menos Que entretenimiento Vamos para encima Mestiza Con la reacción De Mestiza A ver qué tal Qué es lo que ustedes dicen Qué es lo que Va bien Empezó bien El ritmo Sinfoyonix Oh Sinfoyonix Se fue para Puerto Rico La cabrona Se fue para Puerto Rico La cabrona 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 Dura Normal Mestiza Cabrona Ves Cabrona Cabrona Chamaquita Yo creo que Esa canción me huele a que es algo real Me huele a que es algo real Esa canción Mestiza te está metiendo en problemas A ti te trata como un culo Y a mi me trata como la oficial Mestiza No hermano Esta conoce está muy agresiva Hombre Me la pichuré hermano Besos en el dedo sin uñas Y un besito En el cara de bala Putitos Bye Me pongo lacra y los dos son míos Quiero mandar este video Para un colombiano Administradores Estamos de viaje y tomando mujer Yo se lo juego como él Te tocó a perder Me quedé con el mío y con él Ay pero es pero Dios mío Porque es lo que está pasando con esta mujer Duro el tema baja normal Y ese bajo está Tu novio me manda fotito privada Y yo la subo en las nubes Ay Mestiza Y buena que está la cabrona El core está brutal Ese core está macabro Ese core está Tu novio me manda fotito privada Y yo la guardo en las nubes En mi carro los fines Y los lunes en las nubes Porque no sepa que Estuve, estuve Anormal Anormal Duro Te digo que no me creces Que mientras arco Y los prendo de nubes Se baja y la besa Pero antes de que empieces Se te agradece Que no te quites Poco menos Hasta que acabe tres veces Hombre, ya cayó ¿A qué? Oye lo que dice Que la acabe tres veces Mestiza pero No, hermano Esa parte no me gusta Como ya la Esa parte no me gusta Estamos en Nueva York Y no creo que tú tengas El dinero Para que Por acá Te rices Mami Porque tú estás Pelada Lo que me quiera tumbar A los míos Le voy a quitar A su marido Duro, duro Me pongo lacra Y los dos son míos Diablo Que anormal Dura Estoy preparada Si te quieren lío Me pongo lacra Y los dos son míos Ñeta Dura Y yo la guardo en la nube Esta es esa foto privada En la nube En la nube Mestiza Muchacha Estás bien bellaca Estás en la nube Pa'l carajo Estás en la nube Pa'l carajo Cabruna Tu novio me manda Fotico privada Y yo la guardo En la nube En mi carro En los fines Y los lunes En nube Ella coge en uber Pa' que no Ay, ay, ay Mestiza Tu novio me manda Tu novio me manda De los cinco yones Cabruna Tu novio Tu novio Y yo Tenemos diez meses Le dice ella A la otra bacana Pero Mestiza Tú estás problemática Estás problemática Júgate un varón Por ahí Que no tenga nada que ver Porque tú estás bien bellaca Cabruna Se fueron Se fueron Para Sinfuyón Y están Por Puerto Rico Yo creo que la vi A ella en un video Ahí con Ñengo Flow Si no Si La vi con Ñengo Flow Por ahí en un video No sé si Que estaban haciendo Una canción O que es lo que está pasando Pero la vi Por Puerto Rico Duro Este tema Está brutal Hermano Este tema Este tema Está brutal Mijo Eh La violencia Wow Bueno Mestiza En trap Suena bacano Suena bacana Suena bacana No me gusta la voz No me gusta esa voz de ella Me gusta más la voz Como ella rapea Aunque si le soy sincero Si le soy sincero Y le digo mi opinión Verdadera Este A mí me gusta más La mestiza Del rap La mestiza Del rap agresivo La chamaquita Es una psicópata La chamaquita Es una psicópata Una psicópata Suena bien en trap No se equivoquen Suena bien en trap Me gusta Me gusta como suena en trap Pero más me gusta En rap Porque ahí fue que la conocí Mestiza El tema está Súper cabrón El tema está Súper cabrón El tema se llama En la nube Búscalo por ahí Para el carajo Donde quiera que tú lo quieras Buscar en YouTube Whatever the fuck You wanna look for Pero El tema está brutal Mestiza Mami chula Yo te cojo Mira Y te desbarato No tienes que buscar Te exploto Te desbarato Mestiza Dale para acá Para Nueva York Para desbaratarte la vida Que no te voy a buscar La otra Ya ustedes saben Mi gente Suscríbanse al canal Vamos para encima Ustedes son los mejores Y por eso Y por eso Ustedes están Con el mejor Porque solo los duros Trabajan con los duros Y solo los mejores Trabajan con los mejores Sea la madre Que los parió Vamos para encima Y ya ustedes saben Gracias Gracias Mami chula Y en la mestiza Amado Está dura Mestiza está muy dura Me voy a tirar A ver si me la consigo Tal vez Le voy a mandar Un par de fotos Mestiza Tal vez me ponen Las nubes también Ojalá que me pongan Las nubes Tal vez me ponen Las nubes Nobody knows Let's find out